Queda una semana para que el dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica sea discutido en comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Al interior de la oposición parece no haber unanimidad en el rechazo a la reforma del Ejecutivo Federal. Y es que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de San Lázaro aprobó la opinión técnica del dictamen por un margen estrecho de votos a favor. El diputado priista Mariano González se dijo extrañado de que en el documento se haya incluido la iniciativa de su correligionaria, la diputada del PRI Carolina Vigiano, lo cual consideró un atropello al proceso legislativo, pues afirmó que las y los integrantes de la comisión y del grupo parlamentario del que ambos legisladores forman parte no fueron avisados de esta adición. El que haya metido la opinión, bueno, la iniciativa de la diputada Carolina Vigiano sin avisar, sin decirnos en un tema de un atropello a las formas en política, nos va a llevar a que los diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional votemos en contra de esta opinión. Se trata de una iniciativa que adiciona al artículo 25 constitucional un párrafo que señala que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Más tarde, la dirigencia del PRI salió a refrendarlo anunciado por su legislador, el voto en contra de la reforma eléctrica. Así que los legisladores del PRI en conjunto, razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo Federal. Para nosotros los PRIistas la mejor política interior es la política exterior, porque es una sola y se cimienta en el principio irrenunciable de legalidad en nuestras decisiones legislativas. En una jornada caracterizada por los señalamientos al interior de la bancada del PRI, la Alianza Va por México, que conforma junto con el PAN y el PRD, anunció su propia contrapropuesta de reforma eléctrica que consta de 12 puntos. Establecer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Garantizar mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a precios más bajos y estables. Fijar la obligación del Estado para encabezar la transición energética con la participación de los sectores público, privado y social. Se buscará incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año. Abrir la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico con precios más accesibles. Se otorga autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía. Se constituye la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, organismo autónomo del Estado para que mantenga su rectoría en el sector eléctrico. Se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión a la Comisión Federal de Electricidad. Se fomenta el uso de energías renovables al incrementar el límite de generación al doble del establecido actualmente en la ley. Se perfecciona el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos. Reformular el modelo de los certificados de energías limpias para alinearlo con los certificados internacionales de energía renovable. Y establecer el litio como propiedad del Estado y su aprovechamiento se guiará bajo las reglas del petróleo en las rondas para exploración y extracción. PRI, PAN y PRD anunciaron su negativa de aprobar la reforma eléctrica del gobierno federal e impulsar su llamada contrapropuesta en el Poder Legislativo. Hemos acordado que en cuanto se deseche esta reforma, en conjunto presentaremos una propuesta, una iniciativa que sí busque que la gente pague menos en su recibo de luz. Hay un rechazo claro a esta iniciativa retrógrada conservadora del partido en el gobierno y de su propio presidente. No se trata solamente de decir no a esa reforma, ahí están nuestras razones, sino también al mismo tiempo decir sí, queremos esto para hacer valer efectivamente lo que aquí ya bien sea dicho. De esta forma, el próximo lunes 11 de abril, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía de San Lázaro discutirán el dictamen de la reforma eléctrica con la postura negativa manifestada por la oposición en el último paso antes de hacerla llegar al pleno de la Cámara Baja. Luis Francisco Soto, Canal 14.